M. aquí, un poema en la voz de Martha Humphrey. M. aquí, esta noche me ha tocado dormir en esta esquina. Esta es una noche más fría que las anteriores, y el sereno del crepúsculo cala tremendamente hasta la médula. Mi cama no es tan cómoda como la tuya, no viste sábanas satinadas, ni luce almohadones finos. Mi cama es dura y huele a podredumbre. M. ¿Dónde me tocará dormir mañana? No lo sé. Creo que dormiré en cualquier lugar como siempre, donde el cansancio y el hambre rindan mi frágil cuerpo. M. aquí, y obsérvame con los ojos del alma. ¿Te parece justo que duerma la intemperie? ¿Te parece justo que a mi cuerpo no lo cubra un abrigo? ¿Te parece justo que me duerma sin comer? ¿Te parece justo que no vaya a la escuela? ¿Te parece justo que no tenga nada de lo que otros niños a mi edad tienen? M. No, no es justo. Yo no lo creo justo. Y cuando veo a otros niños muy felices con sus padres, me pregunto. ¿Por qué soy un niño huérfano y nadie se preocupa por mí? M. Nadie me da amor. Soy huérfano en todos los aspectos. Mírame. No desvíes la mirada, por favor. Y obsérvame detenidamente. Para que esta imagen se quede retratada en tu memoria para siempre. Y quizás puedas hacer conciencia de las calamidades que tengo que pasar solo porque los gobiernos y la sociedad no hacen nada por erradicar la pobreza. Esta noche cuando veas a tus hijos en el seno de tu hogar, recuérdame y no me olvides. Recuérdame tirado en este suelo duro, pasando hambre, pasando frío, siendo tan solo un niño que no pidió nacer. ¿Dónde están mis padres para protegerme? ¿Dónde está la ayuda del gobierno? ¿Dónde está la sociedad para ayudarme? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quién responde por este ser indefenso? ¿Quién? ¿Quién responde por él? Palabras del alma Desde Canadá para el mundo Martha Humphrey Derechos reservados ¡Gracias! Gracias.